El diputado liberal que más trabaja por el departamento de Cortés, Carlos Martínez, este fin de semana llevó a cabo varias actividades a beneficio de los habitantes de Cortés, donde hizo entrega de un uniforme de fútbol a favor de las mujeres del equipo FC La Cañada en el sector Dos Caminos de Villanueva-Cortés. También realizó una importante brigada médica en el populoso sector Chamelecón, donde centenares de personas recibieron medicamentos, además en la brigada se atendieron hasta las mascotas. Las actividades se extendieron hacia otros municipios del departamento de Cortés, por lo que más hondureños fueron favorecidos gracias a las gestiones del diputado liberal Carlos Martínez, quien llevó ayuda alimentaria a los pobladores de la colonia Emanuel, sector Dos Caminos Villanueva. Esto es parte del trabajo social que andamos realizando, estamos en la comunidad de Emanuel, que corresponde a la comunidad de Dos Caminos, es una comunidad pobre, donde difícilmente un político va a llegar, y a través de la buena amiga Janet, que es una de las coordinadoras del partido liberal de esta zona, nos hizo la solicitud, y aquí venimos a apoyar aproximadamente unas 50 familias, con una pequeña provisión, entregamos tres lámparas también para el alumbrado público, porque prácticamente aquí no hay alumbrado público, algunas necesidades de cemento para una casa, porque la persona no tiene a dónde acumular agua, y estamos solventando pequeñas necesidades, nosotros, yo repito e insisto, junto con mi equipo de trabajo tomamos la decisión de cero banner, de cero afiches, y ese dinerito, pues invertirlo en este tipo de obras sociales, especialmente en las comunidades más necesitadas de nuestro departamento. Los habitantes de este sector se mostraron alegres y agradecidos con el diputado liberal, Carlos Martínez. Bueno, aquí nadie de los diputados había entrado acá, ¿verdad? Solo Carlos, que para mí es una persona humilde, yo lo miro sincero, ¿verdad? Un hombre que yo ya tiempo lo miro por la televisión, ¿verdad? Pero nunca lo había tratado, pero para mí es muy sincero, como dicen las personas de aquí de la colonia Emanuel, ¿verdad? Asimismo, el diputado de la Casilla 70 hizo entrega de balones de fútbol a la Escuela de Deportes de la colonia Fesitrán de San Pedro Sula. Se ha trabajado muy duro, se ha trabajado con entusiasmo, con la creencia de que vamos a llevar al abogado a la presidencia de la República, junto con la demás gente como ustedes que lo están acompañando en esta contienda, que no está fácil ahora porque hay más partidos que anteriormente, pero creemos que va a salir el partido liberal airoso porque es un partido de mucha tradición, un partido que ha dado grandes cosas al país, un partido que ha beneficiado mucho al pueblo hondureño, en todos los niveles, educativos, de salud, de deportes, y aquí tenemos en la colonia un proyecto muy grande para levantar todo ese espíritu de nuestra colonia y con Lourdes Pereira estamos trabajando fuertemente aquí para que tengamos algunas cosas mucho mejores en esta vez. Para KTV Noticias, Betty Licona.